A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que le voy a platicar Cuando a la chica la hace enloquecido, pasa con el dedo de su forma de bailar Las muchas lindas no quieren bailar, están esperando a ser que el bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor, que a ella le gusta como la nueva enseñanza